Andrés Trota, que es epidemiólogo, epidemiólogo, investigador y director del programa de salud colectiva de la Universidad de Lanús. ¿Cómo te va? Walter Corté y Oscar Ledema te saludan. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo les va? Mi saludo. Bien. Bueno, ¿cómo estamos viviendo esta situación? ¿Qué nos podés decir de esta epidemia? Que pareciera que si no hubiera vacuna no va a terminar y nos tiene a todos los argentinos a maltraer, más nosotros que vivimos netamente del turismo. ¿Qué nos podés decir? Bueno, yo diría que más allá del crecimiento que es preocupante y hay que seguirlo bien de cerca y tomar las medidas necesarias, en términos de país me parece que venimos bien, creo que se han tomado medidas adecuadas y sobre todo si lo comparamos en relación al contexto regional, otros países que tienen situaciones mucho más preocupantes, incluso en Europa. En esos términos me parece que venimos bien, más allá de que obviamente vienen creciendo los casos y estamos entrando en un aumento mayor de la curva. Claro. Pero como toda pandemia, digamos, una pandemia es varias pandemias a la vez y Argentina es un país grande y expresa muchas heterogeneidades y hay que ver y prestar atención a las heterogeneidades que tenemos al interior de nuestro país. Sí, en este caso las provincias que tienen un marcado aumento de casos y entre ellas, digamos, obviamente está en la región del AMBA, del área metropolitana, pero también en eso entran Chaco y Río Negro, son dos provincias también a prestarle mucha atención por el aumento marcado de casos que han tenido sobre todo en el último tiempo. Claro. Esta enfermedad que nos llega a nosotros hoy y que la verdad que nos hace ver dos mundos distintos, porque si nos planteamos en diciembre que esto iba a pasar, no lo íbamos a creer, no nos íbamos a creer, y de pronto nos llega así. ¿Cuándo tiene su fin vos que estás en esto de las epidemias? Mira, te diría, fin, no podemos decir cuándo va a terminar fin, yo, digamos, lo primero que marca este escenario de la pandemia es de una marcada incertidumbre, con lo cual podemos afirmar muchas cosas sobre el presente, pero decir lo que va a pasar, digamos, no me parece que sea correcto, más allá de que en el campo de la epidemiología tenemos a mano trabajo con modelajes matemáticos y determinadas formas de pensar diferentes escenarios, pero te diría que la marca central de esto es la incertidumbre, y eso nos aboca a pensar el presente antes que pensar el futuro. En ese sentido, creo que la epidemia, la pandemia, el virus ha llegado para quedarse y en alguna manera es una marca, una ruptura en el modelo ecosocial que tenemos, con lo cual hay que convivir con el virus. Y esa convivencia va a estar mediada por diferentes estrategias que podamos crear, implementar. Una de ellas son las tecnologías duras como las vacunas, que hoy por hoy no estamos cerca de encontrar una vacuna. Y te diría que también aparecen, sobre todo, digamos, cada tanto los medios se hacen eco de diferentes tecnologías que tenemos a manos, vacunas, plasmas, etcétera, una serie de cuestiones que aparecen como la solución milagrosa y yo pienso que, digamos, las tecnologías, lo que nos va a ayudar a entender la pandemia no son las tecnologías, sino la sociedad, o en todo caso las tecnologías que nos permitan entender a la sociedad. En ese sentido, creo que tengo una mirada de esa perspectiva. El tema del plasma, que tanto se habla y que se le incorpora a la gente que está en situaciones muy delicadas, ¿no es una salida para toda esta situación antes que llegue la vacuna? No hay evidencias concluyentes sobre ese tipo de terapéuticas. Hay diferentes estrategias que están dando vuelta, hay varios estudios iniciados, pero no hay ninguna evidencia concluyente al respecto, por lo cual yo no podría decir ni que es bueno ni que es malo. Todavía falta desarrollar más investigación al respecto para tomar una definición al respecto. Lo mismo que con otras terapéuticas, el uso de la hidroxicloroquina que tomó, fue bastante noticiable, no tanto quizás en nuestro país, pero en otros países fue parte del escenario público, de la discusión mediática. Pero vuelvo y repito, me parece que para entender la epidemia lo que tenemos que mirar son las sociedades y no las tecnologías, o en todo caso pensar las tecnologías en función de las sociedades. Y ahí creo que está el verdadero desafío que tenemos del campo de la epidemiología o de cualquier campo de conocimiento y de la infección. ¿Nos podés explicar en un segundo, o bueno, el tiempo que vos quieras, ¿por qué es tan difícil conseguir la cura para el coronavirus? Bueno, es un virus que muta mucho, muta mucho, y hay que, en ese sentido, si pensamos la cura como, por ejemplo, pensar alguna vacuna en particular, hay que desarrollar todo un sistema de ciencia y técnica que lleva tiempo hasta que consolida sus conocimientos, hasta que aparecen y se consolidan las evidencias al respecto, y sobre todo porque todavía no terminamos de entender la dinámica poblacional de este virus. Me parece que el gran desafío, sobre todo, es que no tenemos solo que mirar al virus, es decir, no tenemos que tener una mirada tecnológica sobre esto, sino que es un problema poblacional, son las poblaciones, y las poblaciones son heterogéneas, complejas. La pandemia es de por sí un evento que es sumamente dinámico, con lo cual entender eso es sumamente complejo, y eso es lo que hace verdaderamente difícil encontrar hoy, si se quiere, vamos a decir, una cura respecto a esto. Claro, una situación, digamos, que todo el mundo dice, por ejemplo, podemos hablar en un segundo con Japón, Alemania, España, y por qué todavía los que están abocados a esto, los investigadores todavía, por lo menos una vacuna que lo pueda frenar, no digo que lo pueda combatir, pero frenarlo, ¿no? Porque este virus se lleva a la gente que está con situaciones, digamos, de riesgo, aquellos que tienen otras enfermedades, y hay también gente que ni se da cuenta que lo tiene y infesta, ¿no? Y es un tema, digamos, bastante, donde genera, digamos, esta situación de angustia en la gente, es que tampoco hay test, tantos test para poder testear a la gente, y no hacer un programa, digamos, definitivo con toda la población, para ver quiénes son los que tienen, quiénes son los que no tienen. Entonces, por ejemplo, hoy Bariloche, hace una hora, nos avisan que hay 15 afectados, que para nuestra ciudad es muchísimo, ha pasado todos los rangos, porque veníamos teniendo 4, 5, 2, hay días que no, bueno, tener 15 afectados ya nos llama mucho la atención, y Bariloche es un epicentro del turismo, y esto no nos hace para nada bien, ¿no? Entonces, un poco esto, ¿no? Cómo la ciencia aún, con tanto tiempo, no descubre, digamos, una cura, un poco lo que la gente piensa, ¿no? Sí, sí, pero, digamos, ok, yo creo que eso es una apuesta importante, me parece que en ese sentido, no solamente tenemos que pensar que a la vacuna se llega solamente con una industria produciendo, sino con un conglomerado de ciencia y técnica que precisa de una articulación importante. La situación de Río Negro es una situación preocupante en el contexto del país, es una provincia que ha tenido un crecimiento muy rápido e importante de los casos, pero fíjese que para tomar decisiones, por ejemplo, respecto a la situación epidemiológica, no se necesita hoy por hoy tener vacunas, sino tener estrategias correctas y adecuadas de comunicación, y a veces tenemos problemas con los sistemas de información, con cómo se notifican, con cómo se comunica eso para poder tener un adecuado entendimiento de cómo está distribuyéndose el problema de la COVID en las poblaciones. Y vuelvo con esto a recalcar, creo que el principal desafío que tenemos es que esto es un problema de las poblaciones, de las grandes poblaciones, porque supongamos que tenemos la vacuna, en el breve, el año que viene, como parece que son los plazos. Esa vacuna, una vez que salga, no va a estar accesible para todo el mundo, va a ser un recurso, por lo menos en una primera etapa va a ser escaso, con lo cual vamos a estar de nuevo ante el mismo desafío. Tenemos la vacuna y a quién se la dan. No estoy hablando de personas individuales, estoy hablando de todos los países que forman parte, digamos, del mundo. Entonces, ¿qué países se van a asignar adecuadamente en función de qué criterios y qué prioridades? Entonces, de nuevo, yo creo que obviamente que encontró una vacuna es una cuestión importantísima, pero de nuevo, el principal desafío, el principal problema es cómo pensamos este problema en términos poblacionales. Entonces, vamos a tener una vacuna, ¿a quién se las vamos a dar? ¿A qué poblaciones se las vamos a dar? ¿Qué poblaciones de riego son las que vamos a estar priorizando? ¿Qué países? Bueno, creo que la clave de esto no está en las tecnologías, o en todo caso en las tecnologías, como un reflejo de las problemáticas sociales. ¿Qué es lo que vemos que viene pasando con el tema de la pandemia? Si uno analiza la evolución de las tasas de mortalidad, cómo se distribuyen los grandes aglomerados urbanos, el gran problema no es solamente porque son aglomerados urbanos en sí, no es un problema de las grandes ciudades, sino de las grandes desigualdades que aglomeran esas ciudades. Entonces, es un problema realmente mucho más complejo que encontrar solo la respuesta en la vacuna. Y me parece que, bueno, eso es un poco también evidencia de lo que está pasando al interior de nuestro país. Fíjense, nuevamente, la vacuna implica toda una tecnología social de personas capacitadas, formadas, que puedan dar las vacunas, un sistema de salud que funcione adecuadamente para eso. De nuevo, fíjense lo que está pasando. No adelanta discutir el tema de la vacuna si tenemos sistemas de salud que tienen fundamentalmente matrices privadas y no públicas, y cuando vemos que, por ejemplo, en Chaco o en Río Negro, las matrices de los sistemas de salud son fundamentalmente privadas, y es donde más tenemos problemas. Entonces, me parece que hay que verlo en esa medida integral, el problema. Es lo que ha pasado también a nivel internacional. Los sistemas públicos son donde mejor se ha dado una respuesta frente a este problema de salud. Doctor, buenas noches. Ocarle Desma le habla, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va? Mire, no, tengo, porque usted habla, o sea, por lo que yo lo escucho hablar, es como que pareciera que todo es placebo, digamos, y por ahí la gente del CONICET está investigando, inclusive ahora con el tema este del plasma, como bien decía usted, cómo es que está dentro de lo que hay, digamos, es lo que mejor respuesta favorable está dando. Si bien, como decía usted también, y yo también estoy de acuerdo, una vacuna lleva su tiempo de investigación, porque, como bien decía, un físico es una cosa, otro físico es otra cosa, y para la misma, para la misma vacuna, vamos a suponer, una persona no reacciona igual que la otra, ¿no? Pero, por ejemplo, el CONICET está trabajando con un tiempo en relación a otras cuestiones que se están dando, el mismo grupo que estaba trabajando con respecto al dengue, también, hay que darle una respuesta también favorable y rápida. Digo, porque se está investigando en caballos, dicen que el plasma del caballo es mucho más fuerte que el humano y se puede rescatar mayor cantidad de litros en relación, ¿no? Bueno, este, ¿por qué no sería esa una variante para, por lo menos sin tener ninguna otra vacuna que nos llegue de otro lado, este, digamos, un uso, digamos, mucho más amplio en la población? Estoy hablando del plasma, ¿no? Sí, no, 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 bajo ningún punto de vista pienso que son placebos, de ninguna forma, yo creo que es absolutamente respetable, por ejemplo, fíjense que de las 141 ensayos clínicos que están registrados en la OMS, Argentina tiene un grupo de investigación que está participando de eso en una fase preclínica. Para nada desmerezco eso, y son investigadores del CONICET vinculados a la Universidad Nacional de San Martín, para nada desmerezco eso, solo que son diferentes etapas y que a la hora de la necesidad de, hay que actuar, porque estamos en un escenario en el que hay que tomar decisiones, hay que intervenir, y yo creo que esa intervención hay que hacerlo del modo más transparente y con la información y el conocimiento más sólido. Entonces, hoy por hoy, hablar de una vacuna, yo estoy plenamente consciente, y eso es absolutamente rescatable, de que hay un grupo de investigación que es parte de los ensayos clínicos que están registrados desarrollando. Ahora, la vacuna, ahora están en una fase preclínica, bajo ningún punto de vista, puedo yo decir que eso, digamos, es concluyente. Ojalá que seamos un país que se ponga al frente de la discusión en términos de vacunas, porque estamos lejos de eso, por muchos problemas acumulados a lo largo de la historia del desarrollo de ciencia y técnica de nuestro país. Incluso recientemente, que veníamos de un contexto de financiación enorme, y sobre todo de los sistemas públicos, vuelvo y repito, hoy por hoy, esa participación que tenemos, esa presencia que hay en el desarrollo de la vacuna, es por parte del sistema público, y no de otras fuentes de financiamiento. Entonces, me parece que, vuelvo y repito, no me parece que son temas menores, ahora hay que hacerlo con la suficiente información y conocimiento consolidado. La forma en que se organiza el sistema de ciencia y técnica, básicamente, de alguna manera, se legitima por las publicaciones científicas que tienen un tipo de revisión, etcétera, etcétera. Nosotros en la universidad y en el instituto, somos parte de ese sistema de ciencia técnica, también no solo con la investigación, sino con la publicación. Fíjense, la revista Salud Colectiva, que nosotros tenemos, una de las mejoras rankeadas a nivel nacional, en los indicadores internacionales. Ahora, es una batalla desigual, claramente eso todo es una batalla desigual. Pero vuelvo, me parece que la cuestión central de esto tiene que ver con la problemática de las poblaciones. Vamos a encontrar una vacuna, vamos a tener plasma. De nuevo, ¿qué es lo que está pasando con los sistemas de salud? ¿Qué es lo que está pasando con las desigualdades que atraviesan a los aglomerados urbanos? Ahí creo que tenemos discusiones importantes que son necesarias para intervenir ahora. ¿Cómo estamos comunicando el tema de la pandemia? ¿Cómo se comunican los datos que se producen respecto de cómo va avanzando la pandemia? Bueno, ahí yo creo que hay discusiones importantes. En esa discusión me parece que los cuatro grandes epicentros que hoy tenemos, me parece que es importante avanzar en eso. Andrés, te agradecemos mucho que hayas pasado acá por Con Voz y Voto. Este es un programa de acá, de los barilochenses. Y un poco a echarle luz a esta situación que nos tiene todo angustiado. Así que te mandamos un gran saludo. Gracias por estar con nosotros. Y te estaremos molestando cada tanto para hablar un poco de esto a medida que vayan pasando el tiempo. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted. Salud. Bueno, Andrés Trotam, epidemiólogo, investigador, director del programa de salud colectiva de la Universidad de Lanús. De Lanús, sí, señores. Gracias.